¡Suscríbete! 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 nos avions besoin de partir avec pour seule valise le bâton de voyageur le pèlerinage commence nos avions besoin de dire Orzuli où va ton corps pour que j'y aille nous avions besoin de dire au monde que nous portons ce que nous portons comme tristesse Frédénie nous avions besoin de partir de prendre la route de perdre le chemin de retrouver d'autres chemins nous avions besoin de partir nous avions besoin nous avions besoin de les appeler de rassembler tous les saints nous avions besoin de chanter la plus sainte des chansons nous avions besoin de prendre la route de reposer nos cœurs de partir avec le bâton de pèlerinage nous avions besoin de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bien saison deстрääir. Qu'est intelles yokt States Pero en el momento de nosotros, los Haitianos, nosotros hemos visto algo extraordinario hoy en día. Y extraordinario, pero no en el buen sentido. En Haití, actualmente, no hablamos mucho aquí. Es recurrente, quizás. No estamos en la moda en Francia, en Europa. Con respecto a lo que se pasa en Haití, no es más fashionable. No es más probable. I know. Pero, como les dije, hace dos días, en la conferencia, el problema no es un problema de Haití, es un problema mundial. El mundo todo está en el barco de un gran juicio. Entonces, comprendo que los otros se ocupan de sus trajes, y a un poco de trío, pero todos, todos, estamos en el barco de un gran juicio. Es un placer de presentar este pèlerinaje aquí, este pèlerinaje que es mi calvaire miracle, este pèlerinaje que es mi forma de abordar Haití, de ver Haití, este pèlerinaje de aceptar con el barco de un gran juicio. Este pèlerinaje que es 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 un gran juicio. es bruyante como yo yo soy rosa y es bruyante y después de 23 años a la extracción yo había este fantasme de este niño prodigio de este diáspora que venía y quería vivir en su bled que a todo prío hay que vivir a Krafo hay que vivir en sus racines hay que vivir en sus fantasmas hay que vivir en sus fantasmas hay que vivir en sus carros y después de los años en Europa conocí el boulevard de Capucines el boulevard de San Gélysée conocí las huiles de Cancale pero ahora, hoy día, me falta me falta mi bled me falta mi bled si me falta, me falta mi bled mi bled mi bled la ¡Ay! ¡Kabuziti! ¡Secheyem ki we! ¡Secheyem ki we! ¡Gideyopale! ¡Gideyopale! ¡Vo mi jambelekle! ¡Kafo kassa blankam! ¡Kafo mém nan Dele! ¡Kafo se La Ochel! ¡Kafo se Tiki Nim! ¡Kafo se Pizotom! ¡Kafo se La Ochel! ¡Kafo mém nan Chodou! ¡Kafo mém de Cote Blaje! ¡Kafo Kiti! En el tribunal desastres sonidos de la zona variable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Este viaje de presa, gracias a Ticket Magazine, Le Nouvelliste, Magique Neuf, Luz Nacional también. Yo aprendo que Loupa está aquí, me dicen que Aibo Posse está en la zona, pero él no puede organizar este viaje de presa, en plein, en plein de zonas, pero también hay otras equipes, hay otras personas que no quieren hacer una lista, pero son 18 personas que han trabajado con mi joven para este pelerinaje, que me han visto pleurar, que me han aceptado, en creole dicen Acariate. ¿Cómo se puede decir Acariate en francés, en buen francés Emily? Acariate, oh wow. Acariate es el mismo, oh wow. Eh bien, quienes han aceptado, quienes han avalado, quienes han apoyado, quienes han apoyado. Yo estoy seguro de que ellos dicen cosas, es seguro. Desde los Estados Unidos. Pero, ellos han su poder, me ayudar a apoyar este pelerinaje a Braco, con fuerza. Gracias a vos, esta belle delegación. ¡Gracias! 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 hay algo, este hombre que se ha dejado. Y de ahí, esta canción es nida, que se llama Avelikete, Avelikete. Avelikete viene del palabra Aizan, Avelikete, que significa la terre sacrée. Aizan, Avelikete, dans le vaudo haïtien, cette déesse est représentée par un palmiste rectiligne, cet arbre rectiligne avec cette flèche qu'on appelle tige Aizan. Et chaque grande cérémonie, on fait ce qu'on appelle un chiré Aizan. Les gens font des cérémonies, on déchiquette ce palm, pour continuer à se mémorer, remémorer et partager. La liberté, un symbole du partage. Je me suis dit, cette liberté que ces hommes ont eue ce jour-là, malheureusement c'est pendant le tremblement de terre, j'ai voulu en mettre en musique. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, Avelikete. Avelikete, finiu, amouré. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Avelikete 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En Afrique, especialmente en Afrique, y gracias a su viaje, le Dagbohoun a enviado las palabras del Fa, para mí, que ha empezado el espectáculo en lenguaje, Aibobobusa. Pero estoy muy cansado, es un pretexto para reposar, en realidad, es un pretexto para que se siente, sino que voy a cantar como un canard. Gracias, Maxence Denis, gracias Maxence por estas imágenes extraordinarias, nuestro VG, nuestro creador de imágenes. Gracias, Maxence. 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 ¡Gracias! 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 En el país de Mambuakonga, en el país de Beyo, en el país de Padelal, en el país de Lilina, en el país de Padelal, en el país de Djeri Michel, en el país de Francia Ferrumón, en el país de Osme Panadía, en el país de Padelal. Queremos pedirle para ningún trabajo. En el país de San Jaco en Madrid, nosotros les ganamos de hacer esto, no nos han gracias sin malos, no nos han gracias. En el país de San Jaco en Madrid, nosotros nos han gracias, no nos han gracias. En el país nos han gracias, nosotros les ganamos de living. o sea. No se puede venir el pueblo de San Juan. No se puede venir. En este país, no es una. No se puede venir. En el mundo de San Juan. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es el cuyo? ¿Qué es el cuyo de San Jaco? 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 ¡Mierci! ¿Vale a un cuyo? Un cuyo es la mitad de una calvaza. ¿Bueno de la cocina? ¿Y si tú? Si tú tienes gelo de San Jaco, ¿Qué es el cuyo de San Jaco? ¿Cómo vas a ir al pacificio? ¿Qué es el cuyo de San Jaco? ¿Nos? ¿Qué es el cuyo de San Jaco? ¿Qué es el cuyo de San Jaco? charries como char, que tú charries como poes, que tú charries como mal-estar. Votre maître spirituel va vous envoyer mendier dans les rues pour pouvoir vous baisser plus bas que chien pour que vous puissiez remonter plus haut que l'homme. Et cette mendicité, elle est spirituelle, mystique. Mais cette mendicité qu'on parle, que je parle, comme dit mes frères africains, c'est quoi là? C'est les couilles qu'on a devant les gens qui vont devant toutes les grosses associations pour demander seulement les couilles là. Vous voulez des couilles? Moi, je n'ai pas des couilles. Je ne veux pas des couilles. Nous sommes des nègues, des nègues racines dans le ciel, près du corps. Et c'est pour ça, lorsqu'on dit bonjour à un haïtien qui s'allait pour dire bonjour, comment vous avez-vous? Pas plus mal, ou soit un napkin, napkinbe se traduit comme on résiste. Nous, qui j'en? Naboukanengla. Ça sont nouveaux mots, très contemporains, oui? Ah bon, on résiste. Dès le bon jour là, il s'est dit je résiste. Comment nous y a? Naboule. Comment ça y a? Naboule. Naboule. Le boule, c'est le feu. Le feu, le zoo. Dans le Vaudon, on parle de zoo. Zoclimo. Le feu qui est dans le corps, dans nos corps, dans nos muscles. Le feu, c'est les quatre éléments fondamentaux qui forment la planète et nous-mêmes, nous autres. Grâce à ces éléments-là, on arrive à respirer. Zoclimo. Zocuma. Ça y est, le feu qui est là dans les articulations, la boule, ça brûle. It's burning. We in life, oui. On vit. On résiste. Hein? Ce feu-là. Ce feu purificateur. C'est de ce feu-là qu'on parle. Oh oui, je parle trop, c'est vrai. Et par contre, on va prendre tchèbet tchèbet tout de suite. Est-ce que je peux prendre? Est-ce que tu penses que je peux prendre? S'il boulé ça? On l'essaie. Si ça ne marche pas, on laisse, on prend tchèbet. Parce que, ça bouille. La bouille. La société, bonsoir encore. Vous êtes tellement silencieux. Ça va? Vous allez bien? Vous allez bien? Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ¿Puedo hacer la otra? ¿Es la otra? Y en esta ruta, encontramos otros tipos de gente. De la verdad, de las buenas personas, de las malas personas. Sí, hay de las malas personas. Claro. Y también, de los grandes músicos. Voy a dejar entre las manos un guitarista haitiano de la diáspora haitiana de la Francia. C'est un monsieur qui parle français avec franchement, alors là, alors là, monsieur ça, c'est un français de chez la France. Mais c'est un musicien de chez la France, c'est un samba d'Haïti. Il a ça. Il va vous interpréter une chanson, il va choisir lui-même, je ne sais pas. Il s'appelle, mesdames et messieurs, Amos Koulange. La société Amos Koulange. Amos Koulange. Amos Koulange. Amos Koulange. Amén. 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 Encore pour Amos Koulange. Un shabat. Un shabat, un shabat, un shabat. 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 Un shabat.